Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva. Día jueves con información para seguir repasando como lo hicimos durante esta mañana con el equipo del Megáfono. Tres temas a tocar hoy, puntualizando y focalizándolo en los deportistas de nuestra ciudad. Hoy no hay agenda nacional, ni internacional, no vamos a hablar de eso. Sí, de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que va a pasar en Bragado, o por lo menos con protagonistas de nuestra ciudad. Se está desarrollando la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, hoy en Viamonte, con la categoría sub-18 en la disciplina fútbol-playa. Disciplina y ciudad que también tuvieron actividad en el día de ayer, miércoles, porque en Viamonte y en el fútbol-playa, en la categoría sub-16, la delegación local compitió y perdió en la final. En adultos mayores se disputó en la ciudad de Chacabuco, con varios representantes bragadenses en distintas disciplinas. Y en dos oportunidades también se llegó a la final, pero no pudieron conseguir el objetivo de avanzar a la siguiente instancia. Estamos hablando en este caso de Antonio Cadaia, en tenis de mesa, y en tenis convencional dobles, Gustavo Chiappe y Miguel Carneiro jugaron la final y no la pudieron ganar. En damas participó Estela Durante y en natación Marcelo Goicochea. Esos son los protagonistas que tuvieron actividad en el día de ayer y acabamos de repasar sus resultados. En cuanto al tenis, dejamos los juegos bonaerenses a un lado, vamos a hablar ahora de tenis profesional. Genaro Olivieri ganó ayer los octavos de final de un torneo Challenger en Como, en Italia, ante un rival de dicho país, en un partidazo. Perdió el primer set 6-4 en la cadencia y después revirtió la historia, ganando el segundo set 6-4 y el tercer set por el mismo score. Lo que le da la posibilidad de jugar los cuartos de final, mañana viernes, con horario a confirmar ante un rival italiano, Stefano Travaglia, que en la previa es favorito, esperemos que solo en la previa, y que dentro de la cancha Olivieri pueda superarlo y meterse en semifinales. Y bueno, justamente lo positivo es el hecho de las dos victorias de manera consecutiva, dejar atrás algunas derrotas en distintos torneos. Y bueno, me parece que el tenis es permanente, esto muchas veces se dice son rachas. Bueno, mucho más en disciplinas que permanentemente, semana tras semana, tener la posibilidad de jugar torneos nuevos, no es una seguidilla, sino competencias nuevas. Así que esperemos que Olivieri pueda llegar lo más lejos posible en este campeonato, que es parte de su gira por Europa, en donde ya estuvo compitiendo en distintos países. Y en cuanto al atletismo, tenemos una noticia que tiene que ver con, bueno, una competencia, una carrera importante, que ya tiene algunos años que se viene realizando, y que el 3 de noviembre, sí, el 3 de noviembre, falta mucho para eso, poquito más de dos meses, pero ya se anunció la séptima posta Bragado 2x4.000. Pero también tiene algo de actualidad, más allá de todo lo que falta para el día de la competencia, es que el lunes 2 de septiembre, ahí sí que no falta casi nada la semana que viene, se abre la inscripción a esta competencia, entendiendo también la demanda que va a haber, y porque siempre convoca muchísimo público, y atletas sobre todo, que participan en distintas categorías, se anuncia con este margen de tiempo, dos meses previos, bueno, se da el ok para ya empezar con el tema de la inscripción. Esto está organizado por Javier Aristi, que es quien está detrás de la organización, seguramente no está solo, y entiende uno que es con un equipo que lo acompaña, pero son realmente muchos los atletas que se esperan. Para, obviamente, de acá el lunes 2 de septiembre vamos a profundizar en esta información, es probable que tengamos alguna nota para que el protagonista nos cuente de qué se trata, qué se viene para esta edición de esta séptima posta Bragado, qué tienen preparado, no se suspende por lluvia, es lo que indica el flyer, las categorías que van a competir, de qué se trata para aquellos que no conocen sobre esta disciplina de atletismo, esta carrera que se va a hacer, bueno, cómo es la posta 2x4000, si es mixto, si se puede, bueno, todo eso seguramente lo va a anunciar él, pero nosotros aquí lo que estamos haciendo es anticiparnos y contar esta información, que se ha anunciado la competencia y que el próximo lunes 2 de septiembre se abre la inscripción. No conocemos, por ejemplo, todavía el valor de la misma, la inscripción para esta competencia. Así que, en definitiva, hoy quizás una rosca deportiva de menor tiempo, con tres temas a desarrollar, era el objetivo, los Juegos Bonaerenses, ya conoceremos el resultado con el correo de esta semana, esperemos que, de esta semana no, de esta jornada, en general Viamonte, el fútbol playa, sub-18, esperemos que se puedan imponer y meterse en otra instancia, y mañana viernes, como siempre, actividad, en la previa a un fin de semana, que sí, siempre hay mucho, tanto los viernes, los sábados, el domingo, y acá lo anticipamos para después, el lunes, comentar todos los resultados. Quédense, se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, de Nicolás Lancelote y un enorme equipo para llevarte a vos, que estás del otro lado, toda la información. Buen jueves para todos. Buen jueves para todos. Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396